Es importante marcar varias cosas. Acá hay un mensaje también que hay que saber leer. Gracias que el gobierno nos comprendió, pero nosotros hicimos un compromiso en campaña política de trabajar por la seguridad. Y es bueno que cuando hay compromisos se cumplan. Y esto es algo para festejar, que se cumpla un compromiso con la comunidad. Y otra cosa que tenemos que festejar hoy es que pudimos inmediatamente coordinar con el gobierno nacional y trabajar juntos, como decía Jorge Bax, codo a codo. Coordinamos todo. Yo recuerdo una primera reunión en la cual dicen, venís a Montevideo o voy a Maldonado. No, venís a Maldonado. Y en esa reunión nos pusimos de acuerdo un poco rato. Nosotros lo invitamos. Comprendieron cuál era el mensaje que queríamos con este proyecto y lo invitamos al gobierno nacional a trabajar juntos. No había nada armado, más que ideas, pero queríamos que participaran en la construcción para que sea más sólido. Y ahí nombraron sus técnicos, nombramos nuestros técnicos, pusimos la mesa de trabajo y en un año vamos a tener el resultado que ustedes van a poder apreciar. Algo que también es importante. Un año. Para trámites, incluyendo el Estado, es récord para el país también. No, no es fácil. Pero está. Es el camino que nosotros hemos elegido, Maldonado, porque hay mucha obligación, hay muchas necesidades. Habíamos vivido un año muy duro. Y cuando el año es muy duro, uno tiene que trabajar el doble. Y hoy entonces estamos festejando un trabajo de un año que fue récord. Gracias. 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 Gracias.